El tema número uno de la tropilla se llama... ¡Ella se frecea ahora! ¡Ellé, freceate, chiquitita! ¡Ridúmame! ¡Órale, copa, Tommy Bautista! ¡Todo del fuerte! ¡Ella se frecea, ella se frecea! Cuando ella detecta que la está mirando, ella se frecea ¡Ella se frecea! Cuando ella detecta que la está mirando, ella se frecea Luego se le nota cuando ella frecea Camina muy sexy cuando se pasea Ella luego detecta cuando la está mirando Por eso yo le digo cuando ella va pasando ¡Fresceame, freceame, freceame, freceame! ¡Fresceame, freceame, 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 freceame ¡Eso, mami! ¡Y así lo baila! ¡Asoyú Guerrero! ¡Ejé, mami! ¡Ella se frecea, ella se frecea! Cuando ella detecta que la está mirando, ella se frecea ¡Ella se frecea! Cuando ella detecta que la está mirando, ella se frecea Luego se le nota cuando ella frecea Camina muy sexy cuando se pasea Ella luego detecta cuando la está mirando Por eso yo le digo cuando ella va pasando Preséame, preséame, preséame